La representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir en primer término el agradable deber de saludar la incorporación de tres nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos pues a las personas de sus presidentes y primeros ministros a los pueblos de Sandia, Malagua y Malta y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hemos llegado también con las clases dominantes de países latinoamericanos contra nuestra revolución. En otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores de mamón. Como es de todos conocidos, después de la tremenda conmoción llamada crisis del Caribe, los resultados...